Así es, el señor Ebrogea, que fue agredido. Bueno, nos vinimos a verlo, está bien, todavía con secuelas del golpe, pero básicamente ponernos a disposición de él y obviamente darle todo tipo de asistencia médica y jurídica, jurídica para que él tenga defensa y que sepan que vamos a defender a nuestro agente de tránsito ante cualquier circunstancia. Sí, situación complicada y que, bueno, se pueden generar necesidades. Nosotros estamos con él, tenemos un cuerpo de tránsito muy celoso de su trabajo, muy profesional, que está en el servicio de la gente y este tipo de hechos no vamos a permitir. Nosotros con los empleados municipales establecimos un vínculo de respeto, de confianza y nuestra línea es la dignificación de los mismos. Desde la bancarización hasta los recientes pases a planta, nosotros estamos trabajando junto a ellos porque entendemos que esa es la base de una mejor atención para la ciudad. Para nosotros es un honor que haya visitado nuestra casa, es un honor que visite nuestro barrio y estamos muy agradecidos por su gestión, por su gestión, digamos que está haciendo la mejora de nuestro barrio. Es evidente, si usted mira, esto era calle de tierra. Y ahora nosotros los vecinos tenemos un lugar muy bueno para poder, digamos, vivir, subsistir y transitar. Así que todo es agradecimiento para él. No, eso es excelente. La situación que lo que están haciendo por los compañeros municipales es una tarea titánica, pero que ellos lo están llevando de muy buena manera. Por mi parte, yo le agradecí personalmente al intendente porque yo soy técnico nacional en educación vial y él en su momento gestionó para que me den los permisos necesarios para que yo pueda finalizar mi estudio. Así que le digo agradeciendo las veces que le encuentro. Estábamos realizando tareas de prevención que habitualmente realiza la municipalidad en el contexto de la pandemia. Y por ese motivo hicimos un par de controles de la alcoholemia y en un momento dado la frecuencia nos solicita colaboración para un personal que estaba procediendo con un rodado por Bolívar, casi San Lorenzo. Y bueno, nos acercamos a colaborar con nuestro compañero y estábamos intentando que la persona entienda que es necesario presentar toda la documentación cuando se circula y que no es necesario circular a esa hora si no fuera algo de emergencia. Y me encontraba charlando con el dueño del vehículo aparentemente porque se encontraba arriba y cuando me agacho una chica se acerca y me pega con un casco integral de más o menos dos kilos. Pero con la violencia que me hace perder el conocimiento me despierto en el hospital. Perdí el conocimiento y me estoy haciendo los estudios del caso ahora. Sí, sí, sí. Ahora estoy dolorido. Me duele mucho la cabeza, el cuello, la espalda, digamos por el impacto. Pero sí, me estoy recuperando, me estoy haciendo los estudios. Tengo turno para hacer una tomografía y ahí van a decir si tiene secuela o no tiene algún tipo de secuela. Pero estamos haciendo lo que nos dicen los doctores.